Hola que tal mi gente de Facebook, hoy estamos aquí en este lugar que a ustedes les encanta tanto cuando tiene mucha agua, este puente tan bonito que se llena y lo que le queremos mostrar es algo totalmente diferente, así que pues vamos a acompáñenme a esta nueva aventura que de verdad les va a sorprender este video. Esto que están viendo aquí señores, si pensaron que iba a haber una aventura, que me iba a echar un clavado o algo, esto es lo que ustedes están dejando, me da coraje enseñarles esto, pero es la triste realidad, aquí apesta a mugre, vean esto es lo que ustedes dejan y el día que se estén, de verdad ahora si estoy muy molesto, el día que se estén ahogando, inundados y todo lo que les pueda ocurrir por medio de las lluvias, y además con este calor que dicen que maldito calor y hasta han de culpar a gente del gobierno, pues ustedes son los culpables de todo esto, toda esta asquerosidad que me dejaron aquí, yo la verdad no sé qué tanto decir, qué están haciendo aquí, pues resulta que un grupo de ciclistas y corredor y personas que nos gusta hacer deporte, después de terminar, vean el pañal hermoso que me dejaron aquí, si no, si traen chamacos por el amor de Dios, límpienlos, háganlo que tienen que hacer, pero llévense su basura, si usted puede cargar su comida y sus cosas hasta acá, también se las puede llevar y tirarlas en su casa, por favor. Pues aquí no voy a platicar tanto, nada más así leve les explico ya, venimos un grupo de personas que nos gusta hacer deporte, tanto correr como salir en bicicleta, y después de nuestro entrenamiento, pues tenemos que hacerlo nosotros, porque ustedes no lo van a hacer, sabemos que ustedes están demasiado cansados, y felices bebiendo y tragando, ahora sí se lo voy a decir, esto es lo que ustedes están dejando aquí en todas partes, y ahorita nos vamos a poner a limpiar todos, ya voy a dejar hasta aquí este video y voy a ponerme a trabajar junto con ellos, así que esta es una de las más aventuras que yo quiero que ustedes hagan con nosotros, y no nada más pasear y disfrutar y tirar basura. Pues ahora sí miren, yo estoy grabando, vamos a empezar nada más con lo que dejan, tienen para sus cervecitas, a gusto, y tienen para comprar verdad, pero no tienen para comprar una pinche bolsa, aquí está, con mis manos lo vamos a hacer, voy a tener que lavar las manos al final de esto, pero, pues aquí están sus asquerosidades que ustedes están dejando, a ti que viniste aquí a echarte un cigarrito y una cervecita, aquí está tu basura, tus porquerías que me dejaste, órale, así es señores, debajo de los puentes, donde sus bebés y usted visitante quiere venir, a refrescarse como antes, pues aquí es donde está la basura miren, esto es lo que juntan para sus pescaditos, esto es lo que ustedes hacen para sus bebés, para que junten basura, y yo se me voy a pasar hasta este lado, vean, aquí alguna persona vino, ahí voy, se andó cayendo, y aquí dejó toda su basura, desde ahí la aventaron, porque no pudieron llegar más lejos, el atún que te comiste, aquí me dejaste tu basura, ahí al fondo siguen limpiando, para qué, para que tú no te vayas a quejar, tú no te preocupes, no se te van a ensuciar tus manitas, vas a estar muy a gusto, ya está el pinche rabo, ni el rabo no se pudieron tragar, hijos de su fregada, ay cabrón, miren aquí está, también una llantita, ay qué bonitos mis hijos, por los que se vienen a bañar, muy limpios, pero muy mocochinos, para dejar sus asquerosidades, vean, aquí están viendo, una llanta, no manches, mínimo lo hubieran vendido, carajos, allá un pedazo de tapeta, vinieron a lavar su carrito, cambiaron llanta, y se fueron felices, a seguir pisteando, dale, aquí está, una llanta, que acabamos de sacar del río, y me voy a meter más allá, a ver qué tal me va, a sacar toda esa basura, que ustedes nos dejaron aquí, si ustedes vinieron a nadar, ojalá que cuando se metan aquí, salgan con un pedazo de botella, en la cabeza, o un pañal envuelto, entre los pies, o no sé, aquí está, la basura que ustedes me dejan, la voy a ir aventando aquí, mi compañera, yo creo que me va a echar la mano, a sacarla, un paraguas, ahí lo voy a ir aventando a la orilla, botella, otra botella, o sea, todo esto es su linda basura, que ustedes me dejan, miren, con lo que atrapaban pececitos, denles más a sus hijos, para que echen más, no se preocupen, aquí nosotros estamos, la bola de tontos, limpiando sus asquerosidades, simplemente, ¿por qué lo hacemos? pues porque nos gusta salir, a entrenar, a ejercitarnos, a pasar un rato agradable, y disfrutar de la naturaleza, pero no, ustedes no nos están dejando, así que pues, vamos a hacerlo nosotros, ahí va este, que basura, Alex se agenó, y ya contamos un buen, hijos, seguimos grabando, aquí queremos felicitar al amigo, que se está sumando con nosotros, venía de pasada, con sus dos niñas, no sé si son sus hijas, son sus hijas, esas dos pequeñitos, que está ahí, que bueno, lo felicitamos de verdad, por sumarse con nosotros, a vernos contar basura, yo creo que él sí quiere un buen lugar, para sus hijos, y le interesa la naturaleza, le interesa salir a pasear, a gusto, muchísimas gracias, por acompañarnos, aquí está, miren, más basura, y más basura, y más basura, todo esto, ahí se me fue una bolsa, aquí ni modo, ahorita, ahí si la podemos alcanzar, aquí está, todo lo que estamos sacando, de aquí adentro, esperemos no agarrar, alguna cosa, que nos pueda herir, increíble señores, ropa interior ahí tirada, es lo que acabo de sacar de aquí, no sean cochinos, Dios mío santo, qué onda con eso, hasta ropa interior, estamos sacando de aquí, el calor estaba muy fuerte, aquí, este pastito lindo que ven, está repleto de bolsas aquí pegadas, pues no me quiero dar el paquete yo, para nada, yo no lo organicé, fue una iniciativa, de un día para otro, gracias a mi amigo, Leonardo Castañeda, que nos hizo la invitación, y, pues los que veníamos a entrenar, ya nos sumamos varios, bolsas, nos van a faltar, para juntar todo esto, nos han encontrado en el par, ahí al Brasil, acá el calzón, no, 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 no. Es de Superman, todos los que se pasan con la corriente, después se los quitan. ¡Se me llevan! Aquí queda un buen de basura, pero vamos a, hay cosas que no se pueden sacar, si vienes a hacer, señoritas o seños, no sé cómo llamarles, si vienes a hacer sus porquerías, por aquí, por favor no, no sean tan descarados, ahí está un brasier, no manchen ya sacamos uno de aquel lado unos calzones y aquí llegamos a si allá estaba feo aquí está peor vean vamos a meter al agua, vamos a sacar esto pero quiero mostrarles cómo está esta parte, allá ya limpiamos de aquel lado y aquí está toda la basura, ahorita vamos a ver cómo bloqueamos más adelante para que no se vaya y empezamos a juntar la basura vean nada más todo lo que están sacando de basura de ahí ahí está toda la basura que ustedes echan aquí está pero ya saben que siempre existimos los tontos que venimos a limpiar por ustedes ahí está y aquí el amigo que acaba de caer al agua pero bueno entonces ya porque ustedes niños bonitos vengan a pasearse al rincón y a tirar más basura con más ganas un día les voy a hacer el video de exponiendo tiradores de basura en vez de infieles y los vamos a subir a las redes sociales cuando menos piensen van a estar ya en redes aquí vamos a preguntar a las niñas qué opinan de toda esta gente que tira basura y de lo que acaban de hacer ahorita de la gente que tira basura que son unos cochinos y que no saben de dónde tirar la basura igual están contaminando nuestro planeta y de allí se va a los ríos luego a los océanos y luego al pacífico y se va a podrir el agua y se nos va a acabar así es y qué experiencia les deja esto de habernos ayudado a recoger basura que no tenemos que tirar la basura en donde queramos que la tenemos que tirar en un bote de basura ok, muy bien y pues agradecemos aquí al papá por haberles inculcado esto por haberse animado a venir con nosotros la mamá también y pues aquí a mis amigos ciclistas que aquí están en este lado aquí les vamos a mostrar nada más lo que juntamos de basura aquí en este puro tramo esto es lo que les juntamos de basura que todos ustedes no pudieron hacer nosotros sí pudimos hacerlo yo creo duramos unos 40 minutos más o menos ahora sí ya está limpio para que vengan a bañarse pero no se va a acabar aquí ustedes también háganlo no les cuesta nada únanse con sus grupos con sus amigos escuelas ayuntamiento y si quieren un espacio para hacer difusión de un evento de recolección de basura aquí en la página de Zagüello Turístico mándenos un mensaje algo y nosotros les ayudamos a hacer la convocatoria incluso un video si ustedes quieren se lo vamos a regalar pero háganlo por favor y aquí pues el amigo Leo que luego no sale ahí está él fue el que nos motivó esta vez pues amigos gracias por acompañarnos en esta nueva aventura no es lo que tú estabas esperando tú estabas esperando que me aventara un clavado o que te enseñara otro lugar pero te tenía que enseñar la verdad de lo que estamos viviendo aquí en Zagüello gracias a mucha gente responsable como quizás tú que estás viendo este video así que pues el próximo video ya no va a ser tan tan grosero va a ser diferente pero ya les tenía que decir lo que se les dio aquí está aquí este mero y soy yo ahí están ahora sí ya los niños ya se pueden meter a gusto hay algo de basura pero hicimos el el trabajo que podíamos nada más gracias y hasta la próxima